Bueno, y nos encontramos aquí con otro beneficiario más de esta vacuna contra el COVID-19, siendo la número 214, por lo que va del día de hoy. El proceso también tenemos aquí, nuestras compañeras que hacen el proceso de registro en una planilla de inmunización otorgada por el Centro de Denóstico Integral. También se le hace entrega de su tarjeta de vacuna, donde van los datos del beneficiario, posteriormente van las fechas que fue vacunado, el número del lote, la fecha que le corresponde la segunda dosis y también el nombre de la vacuna, que esta vez es la perocel. Esa es la identificación que se le entrega a cada uno de ellos para que en su segunda dosis, con esta misma tarjeta, puedan recibir su segunda dosis de vacuna ya garantizadas. ¿Cuál es su nombre, señor? El primer teniente es Franklin Fernández. ¿Qué tal le pareció el proceso? Excelente, práctico.